La verdad que me llega esta información de una persona XXX, no voy a decir el nombre porque obviamente no necesito decirlo Simplemente me llega porque quiere que lo comente y quiere que lo hable, y eso es lo que voy a hacer, ok? Para partir esto, primero, esta información es del Discord de Noska, ok? Noska es una persona que se hace ver por fuera como super virginal, entre comillas O intenta quedar bien con todos, me acuerdo que la última vez que yo hablé de él, él me respondió como diciendo Yo no te conozco, no he dicho nada de ti, no sé qué Y yo la verdad, la verdad, la verdad, no le creo mucho a Noska, no siento que sea honesto y tampoco siento que sea verdad Lo que pueda estar opinando, o lo que pueda estar diciendo, o lo que está haciendo, no le creo, la verdad que no le creo nada Él en algún momento dijo que su canal no le importaba, o sea que a él realmente YouTube no le interesaba Y que lo hacía cuando quería y como quería y no tenía como influencia hacia él, su canal Y que realmente no era lo suyo y que eso, o sea, me pareció raro de hecho cuando lo dijo Porque no puedes tener un canal de YouTube y no importarte lo que estás haciendo Y menos decir que no te importa como que lo que vas a hacer o si lo vas a mantener o no Siendo que hay gente que te sigue constantemente y intenta obviamente estar contigo O conversar o preguntarte o no sé, lo que fuese, ¿no? Es raro que alguien diga que no le gusta lo que hace y sí lo está haciendo Por otro lado, se han visto como actitudes repetitivas de Noska Donde Noska habla constantemente de que él es el dueño de todo esto, el tema de los hacks Que él creó todo esto, el tema de los hacks, que él es el número uno Que él es el seco, bla, 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 bla Sé que, o sea, a ver, es mentira, ¿me entiendes? Él no creó esto, él no hizo esto y él no fue el número uno en hacerlo tampoco Pero siento que también está mal, por otro lado, la actitud que él tiene ante sus seguidores O ante la gente que lo ayuda en el Discord Y es bien pesado como él lo habla, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dos pedazos de mensaje donde él comenta una cosa que a mí no me parece O sea, a mí yo siento que está mal, está muy mal lo que está haciendo Más allá de lo que pueden haber comentado o no La verdad como que él está cayendo en el hecho de echar a la gente Porque sí y porque hablan de él o porque opinan de él o porque no sé qué O sea, como que siento que en cierto modo A ver, yo tampoco, a mí tampoco me gustaría que me criticaran, ya Pero no echaría a gente fiel de mi Discord que me ayude a hacer cosas por algo, por hueás estúpidas Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero él sí lo hace, ya ha echado a mucha gente en su Discord Y obviamente mucha gente viene a mí y me dice Chay, ¿sabes que este tipo me echó? Porque sí Y no tiene sentido Y puedes opinar, por favor Lo que está pasando con esto y me lo piden Me lo piden Y yo estuve un rato evadiendo estas cosas porque la verdad que no quería como que hablarlo O sea, no quería hablarlo Pero bueno, al final terminé hablándolo igual Y ya decidí que voy a seguir hablando estas cosas Porque creo que igual es importante que la gente se entere y sepa lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, en esta parte de aquí vamos a leer lo que Noska dice en este texto Que probablemente ya lo leyeron ya Atención a todos los usuarios del servidor Los usuarios que se llaman Osida y Ander formaron parte de este servidor y fueron expulsados Esa Osida engañó a los usuarios aquí diciendo que sorteaba un teléfono y de repente desapareció Y Eder es su cómplice Aparte de eso, se están robando mi trabajo de 3 años con los usuarios de este servidor Por lo tanto, son personas no gratas Y cualquier usuario que esté allá Será expulsado de aquí Ya que se considera cómplice de ellos o como ellos O sea, en pocas palabras Más allá de lo que haya pasado con Osida O este tipo El tipo dice que cualquier persona que haga lo que quiera hacer O sea, si yo por ejemplo, no sé, quiero ir a meterme a otro Discord Porque quiero, no sé, ver otra información Igual te van a votar De la web Y te van a votar simplemente porque sí Porque fuiste allá, miraste y viniste Bueno, te echo del Discord porque a mí no me parece que tú hayas ido a ver nada Yo no quiero Quiero que solamente te quedes en mi Discord Y simplemente te quedes con mi información Me parece un poco egoísta a su parte el hecho de que Pensar de que solamente él es el dueño de la palabra Y él es el dueño de lo que puede hacer la gente O sea, primero un Discord es libre Segundo, los otros Discord también pueden tener buena información Y tú puedes ir si quieres No siento que te tengas que ligar 100% a un lugar Porque sí O sea, siento que él no es el dueño de la información Él habla que le copian todo Y que han hablado, o sea, que han usado su información Pero, ¿hasta qué punto es su información? Porque Tampoco No sé No siento que sea así O sea, ¿me entienden? Está mal lo que está haciendo No está bien Y acá hay otro mensaje que dice Atención familia Debido a que la gente Este ya es por me Que es un bot, obviamente Pero él Obviamente él lo creó Porque los bots no se crean solos, ¿no? Debido a que la gente El server de Anders Y así sigue molestando a nuestro staff Y a nuestra gente El Discord Emito este nuevo mensaje Go Air Force No dejará de funcionar Ni tampoco cerrará Como ellos lo andan Ya O sea Ya, o sea Prácticamente Bueno, este Go Air Force Es la respuesta Hacia 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 Noska ¿Ok? Noska Prácticamente Amenaza a la gente Aunque si se va a vallar Ellos serán bañados Y obviamente No van a dejar Pasar nada al respecto Y parece que este es el otro Discord Donde está la pelea Y ellos dicen que no van Que Todos los comentarios O todas las cosas Que se están hablando Realmente Ellos no van a dejar De funcionar Y no van a dejar De hacer las cosas Que está bien O sea Air Force No creo que esté mal En el hecho de decir Que no porque Noska Quiera que él sea Como el centro de atención Del universo Ellos van a tener que Cerrar su información O cerrar lo que están haciendo Por un tema propio O sea Este video Más que todo Va por el hecho De que Noska piensa Que es el dueño De la palabra Y Noska piensa Que siempre tiene la razón Y Noska piensa Que él es el dueño Creador del universo entero Y Noska cree Que si no le hacen caso Estás mal Entonces ¿Qué pasa? Que termina amenazando A la gente Echando a la gente Su Discord Solamente Por un tema De que él Tiene un ego Demasiado Demasiado grande Y la gente Obviamente Se aburre Y se va O sea Imagínense Usted estar trabajando Todo el día Para Ayudando al Discord Todo el día 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 Y de repente De la nada No sea Porque fuiste A ver información A otro Discord Este botón Viene Y te echa De su Discord Siendo que Todavía has ayudado Muchísimo A su Discord Me parece un poco tonto Esto es como Una especie De teleserie De teleserie De esta gente Que habla Tonteras Y Se lo juro Amenazan a las personas Con este tipo De cosas Que no debería pasar Honestamente No debería pasar Esto no debería Estar pasando O sea No es algo Que yo diga Que esté bien Está mal Tú no puedes amenazar A alguien Ni puedes echar A alguien De un Discord Porque él decidió Ir a ver Otra información Es como si yo No sé Es como si yo Amenazara a mi gente Porque fue a ver Un video De No sé De otra persona A otro canal Ellos tienen La disposición Y ellos tienen Las cosas O sea Ellos pueden hacerlo ¿Me entienden? Yo no soy nadie Como para bloquearles Y decirles Que si lo hacen No sé No voy a subir Más videos Sería No sé Es como Es una estupidez Realmente lo que está Diciendo Noska Noska no tiene Mucha lógica Ni sentido común Siento que se está pasando Por el loli A todo el mundo Y realmente No No está llegando A ningún lado Con esto O sea ¿Por qué Generar o fomentar Agresión O polémica Y decir que tú eres El dueño de la palabra De todo lo que está sucediendo Siendo que no es así Siendo que Hay un montón de gente Estadounidense O canadiense O australiana O china O lo que fuese Que ya había creado Información como esta Anteriormente Y tú simplemente La copiaste Porque seamos honestos O sea La gente habla hispana No ha sido la gente Que ha creado Este contenido ¿Ok? Este contenido Lo ha creado Gente extranjera Y esta gente Le ha copiado A ellos ¿Ok? No voy a hablar Respecto de lo que Yo hice en su momento Porque Yo lo que yo hice Es diferente Yo no No es que haya copiado Información Yo soy programador Y veo otras cosas Pero Pero tampoco Me creo dueño De la palabra De lo que De lo que está pasando ¿No? Pero Espero que tomen conciencia Y se den cuenta De que esto No lleva a ningún lado Y amenazar a la gente Tampoco Así que nada hijos Es más que todo eso El día de hoy Cuídense Los quiero Y los veo ¡Suscríbete al canal!